Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Y con una gran oportunidad, como inicia su exposición, la sierra de igual manera. Comienza señalando esta lejanía que existe entre la ciudadanía y los poderes, y particularmente el poder legislativo, pero da la solución de que el Parlamento Abierto se constituya como un puente que permita ese tránsito de ideas, de propuestas, pero que además se refleje en la escucha del poder legislativo. En esta segunda parte, les voy a rogar a los panelistas que pudiesen atender las diferentes inquietudes que a través de las papeletas nos han hecho llegar las personas en su auditorio, así como comentar lo que ya algunos lo han hecho, cuál sería la propuesta que ya la investigadora Aide Pérez lo ha comentado, de este modelo para el poder legislativo mexicano del Parlamento Abierto. Voy a dar lectura a algunas de las preguntas para que puedan orientar esta segunda intervención de los señores ponentes, las señoras y los señores ponentes. Eduardo Castellanos comenta, la nueva relación sociedad-gobierno que entraña la propuesta de Parlamento Abierto no implica una forma de desvirtuar el mandato representativo, más aún cuando no existe mandato imperativo. Además, los medios de control de la constitucionalidad y convencionalidad de las leyes no significan un límite a la estrategia del Parlamento Abierto. Sandra Alonso dice, ¿es la participación ciudadana en el Congreso una simulación? Jaime Rivera Sánchez dice, ¿cómo miden desde el extranjero la corrupción de un país? Percepción, flujo de capitalismo externo, hay formas de presionar a un país a no ser corrupto, a sancionarse. Y una última pregunta que las siguientes las vamos a leer en el último bloque. Dice, como pensador crítico me preocupa que no se aterrice ni se cristalice este pensamiento de modelo de Parlamento Abierto en México. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos mexicanos para que se ponga en práctica con compromiso y responsabilidad la idea del modelo de un Parlamento Abierto? Les agradeceremos a los señores ponentes hacer una alusión a estas preguntas. Iniciamos en la forma que en el orden anterior le pediríamos al doctor Pérez Puente. Estoy con el puente, el puente ya lo dijo el doctor Max Keiser, esa es la respuesta, y sin embargo yo insisto en no señalar el puente. Doctor Kempir Puente Martínez, si es tan amable, por favor, disculpe. Gracias. A ver, yo quisiera mencionar un par de digamos de ejemplos, porque pareciera, efectivamente, en ocasiones pareciera como que, bueno, y sí, concretito, ¿qué? ¿qué podemos hacer? Y pareciera como que solo es un debate casi filosófico, sí es buena la participación de la sociedad, qué bueno, estamos todos de acuerdo y ya, vámonos. sí hay experiencias exitosas y quisiera referirme, obviamente no podría contestar todas las preguntas, pero me referiría un par, sobre todo a la de Mestro Castellanos, es decir, cuando en aquel debate, que sí era filosófico, por cierto, de Edmond Borg, de la representación política, política, una de las cosas que se discutía es si tenían un mandato o no los diputados una vez electos y él, muy poco popular, por cierto, pero contesta, pues no, no tenemos un mandato, yo voy a estar atento a lo que ustedes digan, pero ustedes me han electo para que yo decida por ustedes. Pero estábamos hablando de una época distinta, una época en la que para que el legislador tuviera contacto con sus electores o con sus constituencies, pues tenía que pasar mucho tiempo, tenía que ir el diputado a su distrito, tenía que ser, hacer reuniones distritales, etcétera, cada 15 días, cada vez que se pudiera, etcétera. Y además, una de las cosas que de alguna forma dice Borg a los ciudadanos que lo eligen es, además, yo no les puedo preguntar a ustedes cosas tan técnicas, tan difíciles que ustedes no saben, ustedes son unos ignorantes y yo soy un experto, yo soy alguien que sí sabe, además por eso me eligieron, porque yo sí sé, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, eso era para una sociedad que no es la de hoy, hoy en día los ciudadanos están informados, los ciudadanos tienen opinión, los ciudadanos pueden seguir en tiempo real lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o es más, pueden seguir lo que está sucediendo en otras actividades del propio Congreso gracias a la transmisión multiplataforma del canal del Congreso, no nada más está, no nada más transmite los plenos, ¿no? Bueno, y entonces yo dividiría, sí, esa era la representación 1.0 y ahora necesitamos una representación 2.0, una nueva forma de hacer política, ¿hay esos instrumentos? Sí, sí los hay, solo algunos ejemplos concretos, pero también en México ha habido experiencias exitosas, yo me referiría a dos, bueno a tres que me gustan mucho, tan solo del último año, el último año, como ustedes quizá recuerden hubo un escándalo muy importante en el Parlamento Británico de credibilidad de los diputados por el abuso de recursos, etcétera, bueno, se crearon dos instrumentos, el presidente del Parlamento Británico creó una comisión de democracia digital, no una comisión más para que un diputado dijera que era presidente de algo, aunque no tuviera nada que dictaminar, ni tuviera nada que hacer, no, creó una comisión que se reúne, que sesiona y en la que solo una tercera parte de sus integrantes son diputados, los demás es personal de la Cámara, personal del Parlamento, que tiene muchos años trabajando en el Parlamento y la otra tercera parte son expertos externos y miembros de la sociedad civil que se reúnen, interactúan y le proponen al Parlamento nuevas estrategias de comunicación con la sociedad. Esta comisión de democracia digital ha implementado muchas sugerencias de cómo cambiar la forma de hacer las cosas, ha propuesto nuevas formas para hacer que comparezcan los funcionarios públicos, ha cambiado el modelo de las comparecencias y de las reuniones de trabajo con expertos y de lo que allá le llaman presentación de evidencias. Bueno, segundo, otra experiencia exitosa también en el Parlamento británico, el Comité de Peticiones Públicas. El Comité de Peticiones Públicas es una comisión que se creó y que más que una comisión física que se reúne, es básicamente una plataforma digital. Ustedes conocen la plataforma change.org en donde uno puede suscribir cualquier demanda que alguien pone. Bueno, esta es muy similar. El punto con el Comité de Peticiones Públicas del Parlamento británico es que si una petición electrónica no tiene que estar certificada y presentar copia de la credencial del elector ni nada, no, no, no. Si una petición llega a las 10 mil firmas, el gobierno está obligado a darle una respuesta por escrito. Pero si la petición en la plataforma llega a las 100 mil firmas, se tiene que agendar en la próxima sesión del Parlamento un debate para que los partidos políticos presenten una posición respecto de ese asunto que la sociedad les está demandando. Es decir, la sociedad puede ahora influir en la agenda legislativa y en el orden del día, puede ponerles asuntos en el orden del día, no cualquiera tiene que reunir cierto número de firmas, lo cual me parece legítimo, pero de que hay experiencias exitosas, las hay, de hecho ahora están en un debate muy interesante porque una petición que ahora tiene millones de firmas es para debatir, echar para atrás la decisión del Brexit, por ejemplo, y entonces están en un debate de constitucionalidad o no, de si podrían o no vetar algo que ya se votó en un referéndum. Bueno, es decir, esto qué quiere decir, el ciudadano no sólo es un actor que ve lo que está sucediendo, sino que ahora puede incidir en lo que está sucediendo, y esa es la diferencia. A mí me gusta dar este ejemplo del canal del Congreso en donde dejamos que el ciudadano ahora tenga el control, antes, si ustedes recuerdan, el canal de televisión del Congreso transmitía, lo sigue haciendo martes, como es, martes cámaras diputados, jueves cámaras senadores, ya no me acuerdo cómo es, pero es decir, una y una, no importa lo que pase, es decir, pero si algo muy importante pasa, entonces la propia dirección del canal le consulta a la comisión bicameral, sí pueden hacer un cambalache y entonces ahora la del Senado lo hace el martes y entonces ok, ¿qué es lo que pasa? Que antes se pensaba al ciudadano como aquel que recibe la información y entonces nosotros decidíamos qué es lo que debía ver el ciudadano, es decir, como ahora creemos que lo que va a suceder en la Cámara de Diputados es muy importante el martes, pues entonces lo ponemos a ver el martes, la transmisión de la Cámara de Diputados y el jueves la del Senado. Bueno, lo que cambia ahora es que con la multiplataforma ustedes se meten en la página de Internet y ustedes deciden qué ver, ¿sí? Ustedes se meten en la página del canal, claro, todavía con ciertas limitaciones porque sólo se pueden transmitir, me decía la directora del canal, seis actividades simultáneamente, cuando muchas veces están sucediendo más de seis actividades en ambas cámaras, simultáneamente. ¿Qué es lo que tendría que suceder? Pues bueno, obviamente tendría que tener autonomía del canal para no pedirle permiso a las comisiones para estar presente en las sesiones de las comisiones, no debería ser a petición de parte, sino que tendría que estar el canal transmitiendo pase lo que pase en todas las actividades que están, para eso se requiere que inversión, sí, por eso se requiere autonomía de gestión y autonomía financiera para que lo pueda hacer y destinar recursos para ello, pero eso permite que el ciudadano elija que ver, y que haya otros mecanismos de interacción, la propia, refiriéndome otra vez al Parlamento Británico, el Parlamento Británico creó una página, no me acuerdo ahorita cuál es, pero creo que es Interact, Parlamento o algo así, en donde tienen distintas formas de contacto y distintas formas de comunicación, entonces uno puede darle seguimiento a los distintos asuntos que están sucediendo simultáneamente en el Congreso, pero además ahí mismo viene cómo puedes interactuar en eso, es decir, desde pedir audiencia porque se garantiza un periodo de audiencias de una semana cuando se está dictaminando algo y entonces puedes presentar evidencia, puedes incorporar evidencia al expediente legislativo, es decir, si tú tienes algo que decir no necesariamente puedes comparecer, sino que tienes la posibilidad de entregar documentación para que sea tomado en cuenta por el Parlamento o por la comisión que esté dictaminando, es decir, de que existen instrumentos, por supuesto que existen y en México también ha habido sin necesidad por cierto de reformar la ley orgánica o el reglamento y decir vamos a hacer una comisión que reforme el reglamento para hacer un Parlamento abierto, no, basta con que quieran hacerlo, en el Senado hace muy poco un grupo de senadores decidió recibir preguntas para una comparecencia de algún secretario Estado, recibir preguntas por medio de Twitter con un hashtag, creo que era tu voz en el Senado, ya no me acuerdo, hashtag tu voz en el Senado y los senadores que encabezaron esta iniciativa de varios partidos recibieron todas estas preguntas y simplemente transmitieron las preguntas y se las hicieron a quien estaba compareciendo, fue una forma de interacción sin necesidad de modificar las reglas de las leyes, no violaron ningún procedimiento, etcétera, ahora, que sería bueno que avanzáramos en la institucionalización de este tipo de prácticas, que no sea a voluntad de un legislador porque si ese legislador se va, pide licencia o simplemente se levantó de malas pues ya no lo hizo, sino que tengamos ahora abiertos esos canales para que se pueda hacer en el momento en que se quiera, lo importante siempre, en todo caso, es que en un Parlamento abierto las puertas se abren desde afuera, y esa es la diferencia con un Parlamento cerrado, las puertas no se tocan sino que se abren desde afuera y en un Parlamento abierto debemos pensar en eso, en que el ciudadano tiene la posibilidad de entrar y de entrar en el proceso legislativo, de entrar y de proponer cosas y de que nosotros sometamos siempre los asuntos que están en consideración al mayor interés de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Puente Martínez y pasaríamos el micrófono a Jaide Pérez Garrido dando lectura a algunas otras de las preguntas que nos han hecho los compañeros y los asistentes a este seminario. ¿Considera que la clase política realmente le importa la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos o actúan en base a presiones de la sociedad? Agradecemos su intervención. Sí, muchas gracias. A ver, me importa mucho tratar de responder o compartir mi punto de vista con respecto a una de las preguntas que leía al principio, con respecto a si el Parlamento abierto desvirtúa el mandato representativo de la democracia. Yo francamente los invitaría a reflexionar si lo que desvirtúa el mandato representativo no es más bien los escándalos de corrupción y de impunidad que podemos observar todos los días en los medios de comunicación. O sea, me parece que la democracia se ha desvirtuado por sí sola en el caso mexicano al tener grandes casos de violaciones, por ejemplo, graves de derechos humanos que permanecen año con año en la impunidad. O sea, el que no tengamos una respuesta efectiva, clara, contundente, objetiva de qué pasó con los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa, me parece que eso es lo que desvirtúa a la democracia mexicana. Que observemos todos los días escándalos de corrupción del gabinete del país, del presidente, del círculo cercano del presidente, del gabinete y que finalmente no suceda nada en materia de rendición de cuentas efectivas, eso desvirtúa a la democracia mexicana. Que el papel del poder legislativo no haya sido un papel de contrapeso real para llamar a rendir cuentas a los integrantes de la clase política con respecto a estas situaciones, eso desvirtúa a la democracia mexicana. Efectivamente, como lo han dicho, creo que no conviene y no es la intención de nadie polarizar al país entre la clase política mala y la ciudadanía, bueno, por supuesto que no, y por supuesto que no se trata de sustituir un mandato constitucional que tienen los representantes y que tienen los funcionarios públicos, creo que es muy clara el nivel de responsabilidad que tiene un funcionario público o que tiene un legislador, la clase política recibe un sueldo, la clase política es sujeta a responsabilidades, puede ser sujeta a responsabilidades administrativas, tiene fuero político, la ciudadanía no, la ciudadanía ni se le paga para que haga política, ni tiene responsabilidades en ese sentido, ni le toca hacer política pública en ese sentido, leyes o ser contrapeso en este caso del poder ejecutivo, no se trata de sustituir bajo ninguna circunstancia, se trata de complementar y hay distintos ejercicios y distintos procesos en donde ha quedado claro que incorporar la participación ciudadana de una manera ordenada, de una manera estructurada, de una manera respetuosa, ha dado buenos resultados, ya se ha mencionado aquí algunos de los ejercicios de parlamento abierto, yo pongo otro sobre la mesa, la ley general de transparencia, se hizo de manera conjunta, de manera colaborativa entre las distintas fracciones políticas del congreso, las organizaciones de la sociedad civil y algunos grupos académicos, se hizo de manera colaborativa, se argumentó, se contraargumentó, no se trata de las propuestas de la ciudadanía, son las que van a pasar porque vienen de la ciudadanía, efectivamente como decía Ken Bir Puente, hay una ciudadanía que se ha especializado en distintas temáticas, hay ciudadanía en organizaciones de la sociedad civil, hay ciudadanía en la academia, que tiene especialización importante en transparencia, en rendición de cuentas, en combate a la corrupción, pero también en género, en política agraria, en distintos sectores, ¿por qué no utilizar ese conocimiento especializado que está instalado en distintos sectores de la sociedad, para utilizarlo y para incorporarlo, para generar mejores productos legislativos? No que las leyes vayan a garantizar derechos, pero sí, la ley general de transparencia, que fue resultado de un ejercicio colaborativo de parlamento abierto, ha sido calificada como la mejor ley del mundo, esto quiere decir que en la práctica a los ciudadanos, ciudadanas mexicanas, se nos garantiza cabalidad del derecho de acceso a la información, no, pero tampoco está calificando eso, quien calificó a la ley general como la mejor ley del mundo, pero ahí está para muestra un botón, que cuando se utiliza el conocimiento instalado en otros sectores de la población, se pueden hacer mejores productos legislativos, que son reconocidos incluso a nivel mundial, en ningún momento sustituimos el trabajo de los legisladores, lo que hicimos fue complementarlos con nuestro conocimiento como usuarios permanentes del derecho y como especialistas en esta materia. El problema es que ya sea el ejemplo que puso Max o este ejemplo que estoy poniendo yo sobre la mesa, son la excepción y no son la regla. Poder participar de esta manera, de una manera sustantiva, en donde realmente se escuchen nuestras propuestas, parece que está destinado a organizaciones que tenemos la posibilidad de hacer que nuestra voz se escuche, que tenemos recursos, que tenemos conocimiento especializado, finalmente somos parte también de una élite. ¿Cómo abrir la participación ciudadana de verdad, más allá de organizaciones como nosotros? No se trata de que el IMCO, o de que Fundar, o de que otras organizaciones tengan abierta la puerta y tengan la suficiente fuerza política, incluso prestigio, para que sean tomados en cuenta. ¿Cómo se toman en cuenta otros sectores que tienen menos privilegios, que viven otras condiciones para escuchar su voz y para procesar sus propuestas y sus demandas? No se cuentan con esos canales y me parece que no sería tan complicado pensarlos, diseñarlos, instituirlos. Ayer contaba en una de sus intervenciones el senador Encinas, que ahora está trabajando en el constituyente, pues, cómo están haciendo para recibir, procesar la participación ciudadana efectiva, decía que habían recibido alrededor de mil propuestas ciudadanas para el proceso constituyente y que tenían la responsabilidad de dictaminarlas todas y de dar respuesta a la ciudadanía. Eso puede parecer abrumador para cualquier legislador, no sólo para cualquier legislador, para nosotros mismos nos parecía un trabajo importante, un trabajo abrumador, pero hay maneras y canales creativos para hacerla, cómo agrupas las temáticas, cómo se generan mesas de diálogo, mesas de trabajo en función de los temas más relevantes y se invitan a las personas a que den su punto de vista, pero sobre todo se les trata con respeto y con responsabilidad al regresarles, hacer una devolución de qué se tomó en cuenta, qué no se tomó en cuenta y por qué, y cómo se llegó finalmente al producto legislativo. Yo estoy también muy de acuerdo con la persona que dice que le preocupa que no se aterriza nada y que de pronto uno se queda en el discurso y no vemos digamos avance en los hechos. Lamento mucho que se haya oído Mauricio Guevara, el secretario ejecutivo de la Cámara de Diputados, porque yo francamente tengo la misma preocupación que la persona que hizo esta pregunta, ha sido un seminario muy interesante, hemos escuchado experiencias en el ámbito local, experiencias en el ámbito internacional, hemos hablado de los ejercicios de parlamento abierto que hemos logrado impulsar en estos últimos años la sociedad civil especializada y organizada, pero francamente también para decirlo como lo pienso, pues yo no veo que vayamos a salir de este seminario con algún compromiso político para avanzar de manera decidida en esta materia. Y yo quería que estuviera aquí Mauricio porque digamos hay una representación de la Cámara de Diputados con la diputada Cecilia Romero, hay una representación del INAI con el comisionado Francisco Acuña, me parece que ayer tenemos una muestra de voluntad política de parte del Senado y aquí estamos dos organizaciones de la sociedad civil que representan la Alianza para el Parlamento Abierto y bien podríamos aprovechar para hacer un compromiso público y salir del discurso para pasar a los hechos. Yo sí hago una invitación puntual de que desempolvemos el acuerdo que firmamos públicamente con Bombo y Platillo hace dos años, que lo retomemos porque ahí están nuestras firmas, nuestras firmas del IMCO, de Fundar, del conjunto de organizaciones de la Alianza del Parlamento Abierto, también están las firmas de los siete comisionados del INAI y de la Cámara de Diputados y del Senado para implementar un modelo de Parlamento Abierto con estructura, con la propuesta y el compromiso de generar eso, compromisos y acciones puntuales para ir avanzando y está durmiendo el sueño de los justos, entonces yo les dejo aquí la propuesta, ojalá que podamos hacer de este seminario un compromiso político muy puntual y muy concreto y que para el próximo, si es que se lleva a cabo el año que entra, podamos no solamente hablar de las virtudes, sino venir a presentar resultados específicos de lo que hayamos podido hacer en un año. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide Pérez. Como lo ha señalado, queda su propuesta y serán los órganos de decisión de esta Cámara la que seguramente habrá una respuesta. Juan Manuel Ramos, la propuesta del Parlamento Británico, se refiere a la intervención del doctor Puente Martínez, dice, ¿se puede replicar en México? ¿Cómo hacer con la manipulación lobista que pueden usar estos mecanismos para agendar y proteger sus intereses? Brenda Patiño nos comenta, cuando hablan de corrupción, transparencia, sistema nacional anticorrupción y parlamento abierto, arrojan estudios desde una perspectiva política y jurídica, pero ¿qué hay de la historia? Y finalmente otra pregunta, ¿qué tipo de medidas se deben de implementar dentro de las cámaras para que siga el seguimiento a los proyectos de Parlamento abierto y no se den retrocesos al respecto en los procesos de transparencia y sigan avanzando y mejorando las leyes en conjunto en la sociedad? Esto nos lo dice Telma Sánchez. Pasamos el micrófono a la diputada Cecilia Romero Castillo. Por favor. Muchas gracias, doctor. Pues a mí realmente me tiene muy entusiasmada este tema que mencionó Kenrick sobre la democracia digital y aprovecho para contestar por lo que a mí respecta a quien preguntaba si esto se puede implementar en México. Por supuesto que se puede implementar, me parece una muy buena idea y por lo pronto hablando, doctora, de compromisos, yo asumo el compromiso de platicar a fondo con Kenrick y si es necesario ir a Inglaterra a ver cómo se le hace, no, no es cierto, desde aquí lo podemos hacer, pero la verdad es que me parece una muy buena forma creativa diferente de hacer cosas, en serio que asumo el compromiso y creo que se puede hacer y cuando digo se puede hacer a la mexicana, no quiere decir que lo hagamos a la mexicana, sino bien puesto en práctica con los pies en la tierra en este país, me parece muy importante. Yo también lamento que se haya ido Mauricio Fara, pero de todas maneras se va a enterar de todo lo que estamos diciendo aquí, así que no hay ningún problema, le mando un saludo, hemos podido avanzar mucho en el trabajo que se está realizando, pero evidentemente no es suficiente, es más, sigue siendo todavía muy lenta la puesta en práctica de las cosas buenas que también se han hecho en el Parlamento, mencionaba la doctora el tema de la Ley General de Transparencia, a partir de eso el Congreso mexicano y la Cámara de Diputados en concreto asumimos una responsabilidad, bueno hay un mandato constitucional que por cierto se incumplió a la hora de poner ya en práctica el tema del artículo transitorio que exigía a la Cámara de Diputados iniciar ya un procedimiento para tener todas las plataformas y los sistemas y demás, esto no se ha hecho a cabalidad de manera suficiente, sin embargo quiero decir aquí tenemos que aceptando también lo que decía Kempry hace un momento aquí tenemos que hacer claro y cierto esto de que el movimiento se demuestra andando si nosotros vamos a esperar a tener toda una reglamentación todo un entramado legal, tecnológico, operativo, presupuestal para tener un Parlamento abierto al 100 pues a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos van a empezar a verlo y esto no es cumplir con nuestra responsabilidad en ese sentido efectivamente existe otro compromiso doctora que hago es conocer a fondo esta alianza por el Parlamento Abierto se firma efectivamente en la legislatura pasada pero eso no es ningún pretexto para no conocerlo y empujarlo ya hay está prácticamente aprobado esta comisión bicameral de acceso a la información protección de datos personales y Parlamento Abierto nosotros esperamos que el Senado de la República la apruebe a la brevedad y esto va a ser un elemento que va a empujar de manera muy importante la puesta en práctica de las cosas efectivamente la ley de transparencia se hizo con el modelo de Parlamento Abierto pero el reglamento de transparencia de la Cámara de Diputados no ha podido ser aprobado y al decirlo yo soy parte de esos 500 que no hemos aprobado el reglamento de transparencia sin embargo tenemos una propuesta interesante académica no totalmente aterrizada creo yo en la realidad de la Cámara de Diputados y otra propuesta presentada por una compañera diputada de Acción Nacional que me parece que asume y aterriza mucho más claramente el quehacer de la Cámara de Diputados para nosotros como parte del sujeto obligado Cámara de Diputados ante el tema de transparencia tengamos la posibilidad de cumplir con esta ley es decir no se trata sólo de tener una ley muy bien hecha bajo el modelo de Parlamento Abierto sino que el aterrizaje realmente permita que los ciudadanos puedan ingresar de manera fácil sus propuestas sus exigencias sus peticiones sus aportaciones no cabe duda que dentro de lo que debe hacerse en Parlamento Abierto pues es seguir avanzando también alguien preguntaba sobre el tema de la historia no sé exactamente a qué se refería pero yo les quiero decir que una primera experiencia muy primaria digamos en tema de Parlamento Abierto se dio en 1994 yo fui diputada en ese entonces y por primera vez se instaló una comisión de participación ciudadana es decir no se usaba que vinieran ciudadanos a la Cámara de Diputados y entonces una experiencia inicial de Parlamento Abierto fue eso yo fui secretaria de esa comisión de participación ciudadana y andábamos predicando por las esquinas vengan vengan las organizaciones es decir esta historia no es de hace muchos años esta historia ya del aterrizaje pues se inició digamos en esa 56 legislatura hoy en día estamos en una situación totalmente diferente pero para que esto de Parlamento Abierto pueda hacerse realidad me parece que sí ciertamente la sociedad ha hecho cosas muy importantes aquí se han mencionado algunos ejemplos y yo quiero decir es muy muy creativo el el mexicano ¿no? buscamos ideas y vemos por dónde sacar las cosas adelante el movimiento que se hizo para la aprobación de la ley de responsabilidades de servicio la ley general de responsabilidades pues surgió de esta idea de la ley 3 de 3 ¿no? es decir fue algo diferente que hicieron los ciudadanos y que también hay que decirlo se conjugó con el esfuerzo legislativo y logramos sacar adelante no sólo la ley general de responsabilidades sino las famosas siete leyes ¿no? ahora sigue otro esfuerzo que tenemos que seguir haciendo no por eso hemos terminado también es cierto que hay que focalizar muy bien los objetivos a mí me parece que buscando cuestiones creativas por ejemplo y lo digo porque creo que todos yo no porque llegué temprano y todavía no empezaba la manifestación no tuve problema para entrar pero estaba ahorita pidiendo algún dato y hay un colaborador que pues no había podido entrar para traerme la información necesaria yo cuando quiero invitar a alguien a la Cámara de Diputados digo ¿sabes qué? mejor me salgo y tomamos un cafecito porque para entrar a la Cámara de Diputados no se los tengo que decir yo a ustedes ¿verdad? de parte de quién vienes por qué puertas si no llegaste en metros si déjame hablar por teléfono es una situación burocrática impresionante el entrar a la casa del pueblo esto no puede ser o sea no puede ser insisto lo digo como diputada federal integrante de esta Cámara tenemos que buscar fórmulas para que no tengamos que estar dándole recovecos a la normatividad y salgo por ti en mi coche y cosas de ese tipo que a veces suceden entonces el aterrizaje de esto es evidentemente una forma de comprobar y comprobarnos que los diputados federales somos ciertamente representantes populares el tema para finalizar sobre la cuestión de la transparencia y que se puede ejemplificar con el Parlamento Abierto tiene que ver con algunos algunas características para que pueda haber Parlamento Abierto debemos tener una transparencia proactiva no nada más decir pues aquí estamos aquí está la página de la Cámara de Diputados véala quien quiera un ejemplo y no siempre es lo mejor hablar en primera persona que no es seguramente un el agua tibia como decía la doctora pero en mi caso particular yo incorporé en mi trabajo legislativo una oficina virtual todos los legisladores tenemos la obligación de y además recibimos una cantidad de dinero mensualmente para hacer trabajo con la ciudadanía y bueno la inmensa mayoría de los diputados ponen una oficina que rentan en algún lugar contratan una persona para que les apoye y ahí llevan a cabo el trabajo de gestoría ciudadana yo decidí poner en práctica la idea de una oficina virtual y entonces pues tengo una página interactiva donde tengo un espacio en el cual pueden llegar y hablar y decir cosas buenas o malas o criticar ciudadanos de cualquier lugar de la república la accesibilidad que es una característica importante de la transparencia proactiva se da de manera como mucho más práctica yo no pregunto si la persona es de mi partido o de otro partido o de donde en todos los casos contestamos esa expresión ahí pongo mi informe para que sepa lo que estoy haciendo mensualmente además de usar otro tipo de herramientas yo soy prácticamente la decana de las mujeres diputadas del PAN y soy la única que tiene oficina virtual así que esto de tenerle miedo a la tecnología pues también se le va uno quitando con el tiempo además de la accesibilidad los datos de transparencia proactiva deben ser integrales no que tengamos un pedacito y después te voy dando lo demás o no le alcanzas a entender a las cosas también por supuesto tiene que ser gratuitos es un tema fundamental y oportunos dentro del sistema nacional anticorrupción hemos avanzado mucho por ejemplo en la rendición de los informes que tienen que dar la auditoría superior de la federación a la cámara de diputados etcétera también en lo que nosotros hagamos tenemos que ser oportunos tiene que ser datos permanentes no que se suban a la página por un rato y luego se bajen legibles hay cuestiones que francamente sobre todo en términos jurídicos muchas veces o científicos no se entienden tienen que ser abiertos y tienen que ser libres estas características de la transparencia proactiva son todas las que tenemos que incorporar en un reglamento de transparencia de la cámara de diputados con lo que se dará aterrizaje a esta ley de transparencia y que va a permitir pues que puedan estar abiertas las puertas de la cámara de diputados y que el sistema a través del cual nos comuniquemos los representantes populares y los ciudadanos sea realmente una forma en que juntos todos ciudadanos unos dedicados a la política y otros no dedicados a la política pero interesados en el bien de nuestra ciudad y nuestro país podamos caminar porque esta será la forma más adecuada de mantener siempre al ciudadano al centro muchas gracias diputada leo las dos últimas preguntas que nos han hecho de los compañeros asistentes Teresa Esperanza Roque dice ayer y hoy solo ha quedado claro que los diputados y senadores están a la defensiva y el fondo no es que se sientan atacados sino que caminemos juntos con corresponsabilidad por el bien de todos los mexicanos y de nuestro país Juan Ramírez Marín pregunta en un país con más de 50 millones de pobres ¿qué parlamento abierto necesitamos? y le cedemos el micrófono al doctor Max Kaiser muchas gracias Cambridge decía algo muy interesante cuando hablaba de Burke decía bueno el modelo de democracia representativa nace de la idea de decidir por ti es decir nace de la idea de no todo mundo puede estar en un salón como este no todo mundo puede tomar decisiones escojamos a representantes que tomen decisiones por mí creo que debemos pasar a un modelo en el que se tomen decisiones para nosotros es decir no un modelo el modelo de democracia representativa que hoy está siendo crisis en el mundo es tú me das el voto yo llego al congreso y yo me encargo de ver qué es lo que voy a tomar como decisión por ti el modelo de democracia representativa del siglo XXI tendría que ser cuáles son las decisiones que tengo que tomar para ti y creo que ese es el cambio que puede provocar un buen modelo de parlamento abierto trato de responder un par de las preocupaciones sobre todo estas que tienen que ver con se pierde o no el mandato o los partidos representan solo intereses de grupos de interés o los partidos no responden a las necesidades de las personas sino solo a presiones de quien puede hacer la presión un poco lo que decía ahorita si el modelo de parlamento abierto se convierte simplemente en una ventana para quienes pueden hacer presión alertaría de cuatro peligros que puede tener un mal modelo de parlamento abierto el primero que se pierda la responsabilidad jurídica y política de quienes deben tenerla es decir un modelo de parlamento abierto no debe implicar que quienes toman decisiones después se hagan responsables de ellas no se vale decir después es que fue la ciudadanía la que me pidió que le quitara dinero ese programa es que fue la ciudadanía la que me pidió que cambiara esa ley es que fue la ciudadanía la que me dijo que quitara ese derecho de la constitución eso no se vale y justo por eso tenemos que ser muy cuidadosos del concepto que tenemos de parlamento abierto debe ser un puente para proponer para crear para influir para vigilar pero no debe provocar la ausencia de responsabilidad jurídica y política de los encargados de tomar las decisiones dos no puede convertirse en un foro de desahogo o de quejas porque entonces lo que tenemos es un congreso tercer peligro a un congreso que se encarga de todo y no se encarga de lo importante es decir que tiene que dar respuesta a todas las solicitudes de todos los lugares que vienen eso implica entonces que el modelo de parlamento abierto también requiere de una madurez de la sociedad civil es decir la sociedad civil tiene que aprender a usar sus instituciones a usarlas para lo que pueden hacer a usar las instituciones que hacen una cosa y a usar las instituciones que hacen algo diferente aquí en el congreso se toman decisiones presupuestales se hacen leyes se toman decisiones sobre designaciones esas son las peticiones esas son las propuestas que deben llegar aquí si convertimos el parlamento abierto en un modelo en el que el congreso tiene que atender todo entonces los señores legisladores no van a poder hacer su trabajo en el tiempo que tienen y el último peligro del que yo alertaría es que el modelo de parlamento abierto se convirtiera en una manera diferente de hacer lobbying o cabildeo es decir que simplemente fuera un modelo que usa quien tiene algún interés concreto en utilizar el canal yo concluiría no hay una pérdida del mandato si la sociedad lo utiliza como un canal y como un puente y no hay una pérdida del mandato si quienes son responsables jurídica y políticamente de atender esas peticiones ciudadanas se hacen responsables por las decisiones que toman al final convierten la exigencia convierten la petición convierten la propuesta en una respuesta técnica en una respuesta jurídica que puede implementarse en el estado mexicano y luego se hacen responsables de esa decisión que tomaron en ese sentido me parece que no se pierde el mandato y creo que podemos avanzar a un modelo de democracia mucho más plural y mucho más inclusivo muchas gracias muchas gracias doctor antes de dar por concluido este panel y en donde tendrán una última intervención las señoras y los señores panelistas deseo comunicarles que hace un momento llamó el maestro mauricio fara para que se les informara que él está atento y dándole seguimiento en su oficina a través del canal del congreso y que además participará en la sesión de clausura por otra parte comentarles que este seminario que además se da en un marco en el que el poder legislativo está como uno de los actores principales participando impulsando a través de las diputadas los diputados las señoras senadoras y senadores las actividades conmemorativas del primer centenario de la constitución del 17 a esto obedece no que esté como invitada porque esta es su casa que nos acompañe la edición facsimilar del original de la constitución del 17 rogándole a las y los panelistas que en acopio de una síntesis que la pueden hacer en un minuto pudieran darnos la frase el tema o la idea central de lo que constituiría el aspecto vertebral del parlamento abierto para el poder legislativo en México iniciaríamos con el doctor Kervin Puente Martínez lo he dicho por primera vez e iniciamos si es tan amable la tercera la vencida maestra a ver yo cerraría con un par de ideas primero efectivamente y que bueno que se comunicó el secretario general Mauricio Fará porque además este seminario es muy probable que nos hubiera costado mucho trabajo hacerlo si no fuera por el apoyo que tuvimos de la oficina de la secretaria general de la cámara de diputados y que es además justo reconocerlo y no sólo eso sino que además en la oficina de la secretaria general están muy preocupados con el tema del reglamento de transparencia hemos estado acá la autora Isaluna Plade jurídica estuvo acá yo estuve acá impartimos incluso un diplomado en materia de transparencia exploramos posibilidades sobre el reglamento es decir hay una preocupación de 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 la propia cámara para atenderlo sin embargo eso no quiere decir que dejemos de señalar que hay rezagos importantes que deben de atenderse uno de los más importantes es el ejercicio de recursos a través de los grupos parlamentarios en el que sigue siendo una quiero ser muy cuidadoso con mis palabras pero pero sigue siendo un retraso importante el de la transparencia la transparencia en la materia de los recursos económicos que administran los grupos parlamentarios y sobre el trabajo en comisiones también hemos avanzado mucho y hoy el portal de la cámara de diputados sí con sus dificultades de accesibilidad es un poco hostil pero está mucha información ahí en la en el portal de la cámara de diputados se cuenta con la información de las comisiones quizá ahora lo que sería importante es que tuviéramos acceso desde las comisiones a los expedientes legislativos es decir no sólo al dictamen el dictamen se conoce y se publica en la gaceta pero qué información tuvieron a la mano los legisladores para tomar la decisión que tuvieron es decir qué tipo de documentación les fue entregada de parte de los cabilderos por ejemplo de parte de la sociedad civil de parte de análisis comparado de derecho comparado qué información se generó por parte de los centros de estudio qué opinión les dio el CEDIP sobre tal asunto qué opinión les dio el centro de estudios de finanzas públicas sobre tal asunto y que tengamos acceso a esa información porque sólo de esa forma vamos a poder evaluar con justicia el trabajo me parece de lo más pertinente la pregunta del doctor Ramírez Marín por supuesto y yo lo que diría es sí se requiere trabajar en el tema de combate a la pobreza pero eso no impide trabajar simultáneamente en estos otros temas y por supuesto coincidió totalmente con la posición del doctor Muchas gracias doctor Puente Martínez y le cedemos el micrófono a Aide Pérez Carrillo para su conclusión Bueno nos indican que terminemos con una frase contundente que resuma va a estar muy difícil cumplir con ese estándar yo tomo este minuto que tengo efectivamente para reconocer porque el hecho de que estemos aquí y de que se haya organizado un seminario de esta naturaleza que ha conjugado el interés y el compromiso de actores diversos efectivamente hay que reconocerlo y me parece que por lo menos en lo que en lo que respecta a fundar y a las organizaciones de la Alianza para el Parlamento Abierto se ha reconocido no solamente a las instituciones también a las personas efectivamente este seminario sin el compromiso del pleno del INAI y particularmente de Agustín Millán que ha sido un compromiso y una pues digamos un convencimiento de mucho tiempo pero particularmente de los últimos meses de impulsar para que todo esto pudiera ser posible vale la pena reconocerlo y agradecerlo también por supuesto de Isaluna de la UNAM yo no puedo dejar de reconocer pues a mis colegas de fundar particularmente a Guillermo Ávila que ha estado trabajando de manera incansable los últimos los últimos meses y también como ya decía al CEDIP y al Instituto Belisario Domínguez porque si es una gran noticia que se haga un seminario de esta naturaleza que nos demos el tiempo de discutir qué significa Parlamento Abierto reconocer los distintos significados pero además reconocer cuáles son ya prácticas que se han llevado a cabo en los hechos y que nos hace darnos cuenta que no estamos hablando de nada de otro planeta que efectivamente con las condiciones que tenemos actualmente con el presupuesto que tenemos actualmente se pueden dar prácticas importantes de Parlamento Abierto que vayan mostrando que es una cuestión francamente de compromiso y de voluntad no tanto de marcos normativos no tanto de presupuesto se trata de tener ganas y de me parece como de perderle un poco el miedo a la participación ciudadana de encontrar canales para estructurarla para ordenarla y para darle cabida yo me sumo a lo que decía el doctor Ken Bir Puente y lo llevo a un nivel más siempre ponemos yo por lo menos como ejemplo de un ejercicio de Parlamento Abierto pero además de rendición de cuentas el dictamen de la reforma constitucional del 2014 en materia de transparencia ese ejercicio que efectivamente podríamos decir que fue un ejercicio de Parlamento Abierto porque se abrieron espacios para la participación ciudadana se escucharon las voces de organizaciones de la sociedad civil que son usuarias permanentes del derecho pero también se escucharon a distintas instituciones académicas y se escucharon también a sujetos obligados y bueno hubo distintas sesiones y audiencias públicas para escuchar lo que cada uno de los distintos actores tenía que decir y que proponer pero no solamente se escucharon y se tomaron en cuenta o no sino que realmente nos dimos cuenta que se habían analizado y que se habían tomado de manera seria porque en el dictamen de la reforma constitucional venía y de verdad los invito a que lo revisen viene un cuadro en el dictamen en donde viene cuáles son las posturas de cada quien qué propuso el INAI qué propuso fundar qué propuso el Instituto de Investigaciones Jurídicas qué propuso así una serie larga de las instituciones y personas que participaron y luego un análisis bien fundado y bien motivado de por qué tomaron algunas de las consideraciones de determinados actores y por qué dejaron fuera otras podemos estar de acuerdo o no en la racionalidad de ese análisis podemos o no estar de acuerdo pero se tomaron en serio las propuestas ciudadanas se discutieron se analizaron y finalmente es una manera de rendir cuentas de una reforma constitucional muy relevante en donde uno siente que vale la pena participar porque las propuestas se toman en serio se procesan y en función de eso tuvimos una reforma constitucional importante entonces pues yo termino con eso reconociendo agradeciendo el esfuerzo de este seminario pero también dejando sobre la mesa la importancia de pasar de a los hechos puntuales y específicos porque se trata de voluntad no de otra cosa gracias muchas gracias Aide Pérez Garrido y de inmediato cedemos el micrófono a la diputada Cecilia Romero Castillo muchas gracias doctor pues yo quiero terminar esta mi participación en este en este panel con un un mensaje de optimismo pero al mismo tiempo con un compromiso porque el optimismo simplemente de alegría o de es posible hacer cosas pues muchas veces se queda vacío junto con esto es la ratificación del compromiso que debemos asumir quienes hemos conocido la importancia que tiene el trabajo de la ciudadanía en la construcción no solamente de leyes sino también de políticas públicas y luego de su seguimiento para el mejoramiento de la ciudad y del país yo tenía pensado en mi participación anterior hacer algún comentario sobre la asamblea constituyente de la ciudad de México y lo voy a hacer en 30 segundos efectivamente habrá muchas otras cosas que no vienen a cabo al caso en este momento que criticar digamos del proceso de conformación de una constitución para la ciudad de México pero una cosa buena es que se abrió la posibilidad de que los ciudadanos hicieran propuestas y además de todo esto ha sido un ejercicio pedagógico los ciudadanos saben que tienen que ver la constitución de la ciudad de México detectar un artículo y sobre eso hacer una propuesta de todas las comisiones donde tenemos efectivamente más de mil propuestas ciudadanas yo tengo de aquí en este día que analizar tres propuestas que llegaron de ciudadanos y preparar tres tarjetas en donde digo quién propone qué artículo cómo regresarlas a la subcomisión de la que formó parte esto se irá a la comisión y la comisión a su vez conformará en una gran tabla las respuestas que a todos los ciudadanos se les van a dar no a todo mundo como bien decía Max Kaiser se le va a aceptar su propuesta la responsabilidad es de los diputados constituyentes pero los ciudadanos bienvenido doctor Fara los ciudadanos están participando y en ese sentido también va a ser más de ellos el producto que aquí que aquí resulte el mensaje es que es posible hacer cosas pero también el mensaje es como lo dije en una intervención primera que el movimiento se demuestra andando no requerimos grandes cuestiones necesitamos sobre todo algo que hace mucha falta en el que hacer político voluntad política y esta se va a demostrar cuando vayamos avanzando gracias muchas gracias diputado y finalmente le pedimos a Max Kaiser sea tan amable de darnos sus comentarios finales a ver yo si acepto el reto del diputado trataré de poner en una frase la conclusión que yo hago del tema diría el modelo de parlamento abierto cambia el mandato democrático que tienen los legisladores ya no decido por ti ahora decido para ti y contigo muchas gracias muchas gracias le agradecemos muchas gracias muchas gracias a los panelistas de esta séptima en este séptimo panel alcances de un modelo parlamentario abierto para el congreso de la unión y la cámara de diputados hace entrega a los panelistas de un reconocimiento y una medalla conmemorativa trimetálica en finorrelieve escultórico acuñado por la casa de moneda de méxico muchas gracias a nuestros panelistas bien y vamos a pasar a la ceremonia de clausura para lo cual voy a solicitar la presencia agradecer primero a nuestros panelistas que nos acompañaron muchas gracias y vamos a solicitar la presencia en este en este presidium del maestro mauricio fara jevara secretario general de la cámara de diputados de la licenciada maría del carmen nava polina directora de visión legislativa del doctor kenbir puente martínez coordinador del centro de estudios políticos de la facultad de ciencias políticas y sociales de la universidad nacional autónoma de méxico del doctor francisco javier acuña llamas comisionado del inay acceso a la información y protección de datos personales